En prisión preventiva, por el tiempo que dure la investigación, quedó Matías Díaz Osorio, el joven de 20 años que reconoció ser el autor del brutal crimen del comerciante de Pocón, Manuel Núñez. Según la versión del propio homicida, todo habría comenzado con una discusión, cuando Núñez le increpó el robo de madera. En el relato sigue asegurando que la víctima lo habría agredido, desatándose así una pelea. Según el joven y autor confeso, Núñez portaba un arma, la cual le arrebató para disparar directo a la cabeza de la víctima. Horas más tarde, habría decidido deshacerse del cuerpo. Luego de una discusión y con el arma de fuego que aparentemente la víctima tenía, tras un forcejeo habría disparado esta arma a la altura de la cabeza. Luego de haberlo muerto, lo traslada al interior del domicilio, lo mantiene ahí un par de horas y luego decide deshacerse de este cuerpo, trasladándolo hasta orillas del río. Y en ese lugar es donde comienza a cortar pies y manos, dejando parte del cuerpo en el río y luego trasladando lo que restaba, es decir, brazos y piernas, a distintos lugares. Según lo que señalan distintos testigos dentro de la investigación y lo que señala mi representado, sería debido a una venta un tanto irregular de una cantidad de maderas que pertenecían a la víctima, pero que luego mi representado se habría arrepentido de esa situación, se lo habría confesado a la víctima y en virtud de ello es que la víctima habría reaccionado de la forma en que reaccionó. Poco más de un mes la familia de Manuel lo buscó incesantemente por sectores urbanos y rurales de Pucón. Y es que en torno a la desaparición del comerciante oriundo de Santiago, comenzaron a surgir nuevos antecedentes y hechos a lo menos extraños, como un incendio en su vivienda días después de perdérsele la pista. La búsqueda culminó el pasado jueves, cuando Díaz terminó por confesar el crimen, cercado por la investigación de la Fiscalía y la Policía, quienes pudieron confirmar que el homicida hasta días después del crimen habría mantenido el celular de la víctima en su poder, incluso haciéndose pasar por él. Desde el principio teníamos sospecha que Matías era el que había realizado el homicidio, pero desgraciadamente faltaban las pruebas. Ojalá Dios lo perdone porque yo no lo voy a perdonar. Es muy crudo, muy fuerte todo lo que hizo. La familia de la víctima presente en la audiencia enfrentó los escabrosos detalles del homicidio, en donde el autor decidió descuartizar a su víctima para deshacerse del cuerpo. Es bastante crudo, a pesar que yo no vi las imágenes, porque quiero quedarme con una imagen como era mi hijo, digamos, en vida. Solamente me dediqué a escucharme, tapé los ojos, agaché la cabeza para no ver las imágenes, que creo que eran demasiado crudas. El trabajo de la Fiscalía y las policías permitió recuperar el torso y la cabeza de la víctima. Ahora continúan las labores para hallar los restos del cuerpo del comerciante y así cerrar esta primera y dura etapa para la familia. La búsqueda podría centrarse en el lago cercano al puente Correntoso, debido a antecedentes aportados por el propio homicidio, quien aseguró haberse deshecho del cuerpo y el arma en dicho lugar. Naturalmente que estamos conformes a una resolución contundente que acoge todos y cada uno de los argumentos que escribimos para probar la participación del señor Matías Díaz en la muerte de don Manuel Núñez y, por supuesto, la muerte en sí misma, que a nuestro juicio es constitutiva del delito de homicidio. Las indagaciones continúan, pues hasta la hora no se ha descartado la participación de terceros. En tanto, el juzgado de garantía de Pucón determinó fijar en cuatro meses el plazo de la investigación para dar paso al juicio en donde el imputado arriesga desde diez años de cárcel hasta presidio perpetuo.